Hay muchos factores materiales que han estado influyendo en esto. En primer lugar, estamos acostumbrados que cada vez que una personalidad visita Cuba, bueno, por el régimen hace algunos regalos. Regalos de este tipo, ¿no? Les regala a algunos presos, los pone en libertad, le hace algún tipo de regalo. ¿Y este es el caso? Este es el caso en que, bueno, esto es una dimosna que se ha querido dar para esta visita. Y también pienso que está vinculado el hecho de que la Unión Europea puede estar en sus reuniones con Cuba para terminar un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Y estas reuniones van a empezar ahora en estos primeros días. ¿Cuál es el sentido del pueblo, según su experiencia, ante todos estos campos de Cuba y hasta la próxima visita de Obama? Mira, el pueblo de Cuba en estos momentos está de verdad muy triste. Porque la situación económica y social que hay en el país es una situación tremendamente difícil. Cada vez que se habla de derechos humanos, entonces se habla de los negros maltratados, de la gente que no tiene, no puede tener dónde vivir, etc. No se da respuesta a las preguntas que hacen las personas sobre Cuba, sino sencillamente la respuesta es una evasiva, tratando de hacer ver que hay otros problemas más sobre Cuba. Y pienso que si venía a hablar de derechos humanos, no iba a resolver nada. Gracias. Gracias.